Hola gente, soy Toto Bennington, hoy les traigo mi reacción al capítulo número 9 de Sao Alternative Gangueil Online, dura 23.40, lo estoy viendo en AnimeFLV y no pongo nada de dicho anime en mi reacción para evitar problemas de copyright y la pérdida del canal. Con todo eso dicho gente, ahora empezamos, denme un segundito, ahí está, bien, empezamos en 3, 2, 1, lo de la tregua temporal, sí, recuerdo. Por el título del capítulo van a cagarse muriendo todos. Quédate tranquila, no creo que muera. Quédate tranquila, no creo que muera. ¿Ya tenía un plan preparado? ¿Me estás diciendo? Ok, opening mientras. ¿Está chequeando algo? ¿Quédate aiutas? Gracias. 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 Como amo este opening, me encanta. ¿Qué es lo que te pasa? Espero que Fuca no muera rápido porque definitivamente te puedo decir que le robó el puesto de mi favorita a Len ojo yo estoy tomando a Fuka y Len como personajes aparte de Karen y Miu a quienes se refieren algo me dice que están bailando en la palma de sus manos o no están ahí o está el escudo o están bien escondidos adentro de eso no ok 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 piensan que están ahí aunque espero que no sean tan estúpidos para pensar que todos están ahí oh es un desmadre pep soldado corre por tu puta vida es todo lo que te puedo decir terminé todo ah 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 Ok, lo que digas No sé como Fuca Como Fuca y Len Van a poder contra todos estos ¿Cómo te la jugo con esa frase? ¡Milson, tal lealtad para alguien que conociste hace un rato! La hermandad, Dios mío Pero claro, eligieron el team equivocado al cual hacerle terrible asalto ¡Oh Dios! Esa expresión, te juro Ok, nunca lo pensaba en dejar ir ¡Lol! ¿Qué? ¿Qué? ¿Quien? ¡Santa puntería! No quería dejar que lo mates ¡Sí! ¡Fue una fucking masacre! ¡Santa puntería! ¿Qué? ¿Qué? ¿Usó siquiera la Ballet Line? y encima es que yo también dudo que puedan ganar no creo que sea tan fácil ni ahí es más es probable que aun si logran matar a Pito y a su team no creo que ganen deberías tener una capa de esa verde clarito ¿hay teams siquiera ahí? ¡qué suerte! ¡qué suerte! ¡oh! ¿tenés otros tres teams ahí? ¿dónde mierda se están escondiendo? ¡los cagaré a tiros en el aire! ¿pelean entre ellos? ¿aquí dentro del domo o no? no creo ¿por qué? ¿para atraer? ¡chicos! o sea salieron para ellas dos bait bait complete totalmente bait parecen pececitos nadando en agua verde me encanta ¿te entiendes? ¡chí! ¡hulos! 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 ¡tá jodida! ¡es el límite de cargas que podés llevar lo que te... ¡oh my lord! No, Fuka, por favor No, todavía no ¿Qué vas a hacer? ¿Es un silenciador o qué? ¡HUMO! ¡Qué buena estrategia para un lugar cerrado encima! ¡Ja, ja, ja! ¡Más humo! ¡Pff! ¡Ja, ja, ja! Bueno ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Desprodicio de que de balas? ¡Cuántos carteles de muertos! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡No! ¡Disparale! Le raste a todas. ¿Me estás jodiendo? ¿Tienes un cuchillito de casualidad? ¡Es el sello de Kazuma! ¡No! ¡Más fuerte! ¡Selsea! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! Quedate aquí en que no quede ninguno Se estaba escondiendo No, me confiaría en lo más mínimo No 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 Cargadores de casualidad, por favor Please, 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 please O sea ¿Pueden usar el mismo tipo de balas o no? Robando en plena partida ¿Por qué hay necesidad de tener piedad? Dios mío Si no, es todo lo que tienes para decirme ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Rumores over 9000 después de esto, si pasa Dejá los cargadores en el puto piso, men Poligular en la cabeza después Alamad Mierda ¿Seriamente lo va a hacer? Quiero saber lo que piensan los de afuera No quiero saber lo que piensan los de afuera No quiero saber nada, por favor déjalo ahí ¿Oye? ¿Qué? 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 Chicos Chicos Fucat está por volar la cabeza de un granadazo ¿Quién vino? ¿Puedo agarrar todos los cargadores? ¿Quién es? ¡Oh! ¿Los que estaban en la montaña? ¡Fuck! Sí Bueno gente querida Espero que hayan disfrutado de la reacción En ese caso, por favor no olviden dejar un like Comentar y si son nuevos al canal, suscribirse Otro maravilloso capítulo Realmente no entiendo por qué este anime tiene tan baja puntuación En MyAnimeList Seguro porque es Sao y todos lo odian Porque es Porque tiene Sao en el nombre Nada más ¡Ah! Que poco cerebro Realmente Bueno gente Nos vemos la próxima con más No olviden dejar un like Eso es todo por ahora Chau chau ¡Gracias! ¡Gracias!